Hola, mi nombre es Rinaldo y en este tutorial voy a mostrarte cómo puedes crear tu propio servidor Hi-Fi. En la descripción del video te dejaré el enlace para que puedas descargar un archivo comprimido. Una vez descargado, debes extraer los archivos aquí. Antes de empezar, necesitas algunos requisitos. Como primer punto, tener un cliente Hi-Fi descargado y limpio. Adicionalmente, necesitas un System H5 limpio. Dentro de la carpeta cliente te proporcionaré el System Limpio H5. Además, necesitas instalar los siguientes programas. Quiero señalar que este tutorial solo va a funcionar para computadoras de 64 bits. Si tu computadora es de 32 bits, lamentablemente no podrás continuar con el tutorial. Para ello, es necesario instalar SAMP. Dentro de la descarga encontrarás una carpeta llamada Programas. Aquí encontrarás los tres programas necesarios a instalar. Instalar Navicad, que también se encuentra dentro de la carpeta Programas. Instalar Java JDK8, que también se encuentra dentro de la carpeta Programas. Si tienes alguna duda de cómo instalar alguno de estos programas, te dejaré dentro del archivo instrucciones.txt los tutoriales para que puedas instalar cada programa. Una vez que tengas los tres programas instalados, podemos empezar. Primero, ejecutar SAMP. Encenderemos el módulo MySQL. Una vez que el módulo se ponga en verde, el PID marque algún número y el puerto en 3306. Además de que en la consola no se muestra ningún error, abriremos el Navicad. Crearemos una nueva conexión. Seleccionamos la opción MySQL. En nombre de conexión ponemos Localhost. En Hostname ponemos la dirección 127.0.0.1. El puerto lo dejamos así. El usuario lo dejamos en root. Por defecto no tiene contraseña. Damos clic en OK. Luego con doble clic abrimos la conexión. Crearemos una base de datos dando clic derecho sobre la conexión. New Database. Le pondremos L2J Server. En Characterset elegimos UTF8. Damos clic en OK. Esto nos creará una nueva base de datos llamada L2J Server. Ahora nos iremos a la descarga. Entraremos a la carpeta Servidor. Entraremos a la carpeta Tools. Y dentro vamos a ejecutar el programa dbins-gs.yard. En Host ponemos Localhost. En puerto colocamos 3306. El nombre de usuario será root. La contraseña la dejamos en blanco. Y en database ponemos L2J Server. Damos clic en Connect. Damos clic en Full Install. Seleccionamos Sí. Seleccionamos Sí. Nuevamente Sí. Aceptamos. Cerramos la ventana. Y ahora vamos a ejecutar el siguiente. dbins-ls.yard. En Host ponemos Localhost. En Puerto ponemos 3306. En Username dejamos root. En Password la dejamos en blanco. Y en Database ponemos L2J Server. Damos clic en Connect. Seleccionamos la opción Full Install. Clic en Sí. Aceptamos. Cerramos la ventana. Podemos ir al Navicad. Damos doble clic sobre la base de datos. Pondrá el icono en color verde. Eso significa que está abierta. Y podremos ver 117 tablas aproximadamente. Ahora, en la carpeta raíz del servidor. Entrar a la carpeta Login. Ejecutar el archivo RegisterGameServer.bat. Tecleamos 1. Ponemos 1 nuevamente. Tecleamos 5. Y Enter. Nos habrá generado un archivo llamado Exit.txt. Lo vamos a cortar. Salimos a la carpeta raíz del servidor. Entramos a la carpeta Game. Entramos a la carpeta Config. Clic derecho. Pegar. Regresamos nuevamente a la carpeta raíz del servidor. Entramos a la carpeta Login. Ejecutamos el archivo StartLoginServer.bat para encender el login. Nos regresamos a la carpeta raíz del servidor. Entramos a la carpeta Game. Ejecutamos el archivo StartGameServer.bat para poder encender el juego. Hasta esta etapa ya debes tener tu cliente Hi-Fi descargado. Debe ser limpio. Además, debes incluir el system limpio que te proporciona una descarga dentro de tu cliente Hi-Fi limpio. Esperamos hasta que en la consola nos muestre un mensaje diciendo Registered on Login as Server 1. Ahora podemos entrar a nuestro servidor. Para ello ejecutaremos el cliente. Por defecto las cuentas se crean en automático, así que no importa que IDE y contraseña pongas. Crea un nuevo personaje. Cuando te encuentres en esta pantalla, abre Navicad. Encuentra la tabla Characters. Doble clic para abrirla. Aquí encontrarás toda la información necesaria de cada jugador, por lo que hay que buscar una columna llamada Access Level. Cuando encuentres esta columna, cambia el valor de 0 y ponle 8. Guarda los cambios utilizando la palomita. Lo que acabamos de hacer es dar permisos de administrador al jugador. Una vez que entres, podrás utilizar los comandos de administrador. Para abrir el panel de administración, utiliza el comando //admin. Enter y se te mostrará el panel de administración. Si esta información ha sido de tu utilidad, no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de Facebook. Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos. En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme. Si deseas hacer una donación, estarás contribuyendo a mantener el canal. También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas. Bueno muchachos, nos vemos en la próxima.